Agradecer la invitación a los organizadores de la Casa Universitaria Plano Mexicana, al Conecí, y por su participación, cuyos representantes ya han dicho todo lo que iba a decir. Y que estoy aquí a nombre del embajador de México en Francia, Carlos de Casas. Me pidió que representara independientemente de que ya me hayan invitado por otra parte. Y que traigo un documento en donde más que nada hace énfasis de la importancia que tiene la relación bilateral entre México y Francia y, por otro lado, la opinión europea. Ya hemos escuchado los distintos convenios de colaboración a nivel gubernamental, a nivel parlamentario, del cual fue parte a partir de 2016. Y que en un momento dado es lo que genera la riqueza de nuestro país. Ustedes han tenido la oportunidad de tener una beca. Han tenido la oportunidad de salir al extranjero. Han tenido la oportunidad de ser México fuera de nuestro país. Son México en el mundo, en Europa. Lo que ustedes están viviendo es una riqueza muy importante para nuestro país. Y tenemos el embajador, hace una relación de los distintos ex-becares, como Luis Martínez, el doctor Luis Martínez, que es, junto con él ya, Macías, el... que aparte son los fundadores de la red de talentos mexicanos en el exterior. Hay un gran número de mexicanos trabajando en el extranjero, aquí en Francia en especial. En el enriquecimiento también de nuestro país. Precisamente por eso se llama red de talentos mexicanos en el exterior, que es tan subfunción, que la Secretaría de Relaciones Exteriores inició desde el 2005, y que su función es, precisamente, enriquecer a México con el trabajo que están ejerciendo en sus respectivos espacios. Conacy cumple 40 años de apoyar y promover los talentos. En los países viven y crecen por su educación, su educación científica, pero sobre todo por su responsabilidad ciudadana. Entonces, por un lado, ahorita se están fortaleciendo y se están haciendo... Pilares del desarrollo de México. Entonces, eso es lo más importante, quiero felicitarlos. Porque no es fácil, yo quise ser becaria de Conacy hace muchos años. Estaba a casa dada con un becaria. Pero, bueno, ya. No me prometió que ahora sí es más fácil. No me lo dieron por mi nombre, y por ser mujer, y por estudiar Sociología. Ahora, se me hace que ya... Con lejita, no. No, pero la verdad es que son escogidos y son, de verdad, una selección. Una selección. Y por ello, por ello, un mayor responsabilidad. Yo los invito, primero, felicito a Conacyt y a la Casa de la Universitaria y al Parlamento de hacer este tipo de reuniones. Porque este tipo de reuniones generan, por un lado, una hermandad, y por otro lado, una... Pues ahora sí que un equipo, un promotor que fortalece la participación científico-educativo, pero además ciudadana. Que requiere nuestro país. Somos, repito, somos México en el exterior. Y eso es una gran responsabilidad. Yo los felicito por haber adquirido la beca, por haber aceptado esa responsabilidad. Y, por otro lado, la verdad es que este tipo de intercambios internacionales son los que generan la riqueza internacional, mundial. Yo estoy representando a México en el Consejo de Europa. Y la verdad es que está viviendo Europa a partir del Consejo, que es una forma diferente de la Unión Europea, que colaboras muy de cerca con la Unión Europea en muchos de los proyectos de intercambio de trabajo. El Consejo de Europa atiende la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. En todas sus acepciones. Y, por supuesto, trabaja conjuntamente con la Unión Europea en proyectos específicos en esos temas. Pero lo más importante son los compromisos que se generan en ese espacio entre los países y estas instituciones, que en un momento dado son las que obligan a los países al desarrollo. Y al desarrollo en esos temas, porque no nada más el desarrollo económico es importante. Es importante la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que son la base para el crecimiento y para el de un país. Entonces, el monitoreo y el seguimiento que tienen para el cumplimiento de compromisos es lo que nos da, o que les da a Europa y lo que nos puede dar a nosotros esa riqueza y esa capacidad de crecimiento, de desarrollo humano y económico, social y político. No podemos separar ninguno de estos aspectos. Todos tienen que crecer simultáneamente. Y ustedes, cada uno de ustedes, es un promotor de desarrollo, es un promotor de crecimiento, es un promotor de convivencia. Y es un responsable de México, de la creación del país que todos creemos. Yo me toca abrir este, este, ¿cómo le llamamos? De este simposio, que vuelvo a felicitar a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí, porque es un esfuerzo muy grande. Y les doy un saludo muy cariñoso del embajador Carlos de Casa, que me va a traer a la continuación de muchas cosas, pero ya lo había dicho. Y que en un momento largo, por supuesto, que le hubiera gustado estar aquí. Pero, qué bueno, me lo digo porque yo soy fruto. Entonces, les doy, los felicito y les deseo que este simposio sea verdaderamente en beneficio de todos ustedes, pero en especial. Gracias. Aplausos.